Las cosas que pasan en este mundo son subrealistas. Bueno, podríamos hablar de Sánchez, podemos hablar del PP, podemos hablar de cualquier partido político nacionalista, podemos hablar de todos. ¿Os acordáis de unas ayudas de 200 euros, etc.? O sea, el gobierno da unas ayudas a la gente pobre, pero luego necesitabas ordenador y conocimientos informáticos para solicitarlas. Y a ver, la gente pobre no tiene ordenador. Gobierno de España. ¿Cómo va a solicitar una ayuda a alguien que le obligas a solicitarla a través de Internet y no tiene conexión a Internet? ¡Esto es! Yo creo que muchas veces, o los políticos son tontos, o nos engañan, yo que sé, viven una realidad paralela, un mundo utópico, yo que sé dónde viven. Me ha pasado a mí ahora, a los últimos cuatro meses, con una administración autonómica, JG León, para solicitar, o sea, para cobrar una factura. Para cobrar una factura, me he tenido que dar de alta como proveedor. Para una puñetera factura, que solo voy a tener una puñetera factura a la vida de la... Me va a pagar la JG León. Una factura. Pues para eso me han ido darme de alta en la administración, en la sede electrónica y etc. Vale, pues, ¿qué era para darme de alta? Necesitaba hacer unos formularios. Ni Dios sabe. Ni Dios. O sea, ojo, ni Dios. Porque como yo no sabía, y el 99,98% de la gente no sabe, pues recurrí a un abogado laboralista, o sea, un abogado, o sea, un abogado que lleva cosas de estas de trabajo y demás, que sabe de finanzas, de empresas... Ni puta idea. Ojo, ni puta idea. Un señor abogado. O sea, si los abogados, la gente formada, preparada, no tiene ni puta idea de cómo se hacen, ¿quién sabe de eso? Pues cuatro funcionarios. Bueno, fui a otra asesoría, que lleva ante más de pequeña y media de la empresa, y me dijeron cómo me podía dar de alta yo como persona para crearme mi perfil, la no sé qué, la documentación, para tener una acreditación electrónica, porque yo como no tenía electrónico, ¿no? Para ser electrónico tenía... Entonces, yo fui al... Hay un portal del Gobierno de España para hacer tus trámites con la administración, que te puedes pedir el DNI-E, o electrónico. Un rollo. O sea, un montón de pasos y formularios. La clave. Arroba clave... No sé qué. O sea, imposible. Lo pedí, lo solicité, me daba error, el ordenador me daba error, entró al portal... No sé qué. No sabes si es que está el servidor petado, o no funciona, o está saturado, o no tienes ni puta idea porque no sabes manejar un ordenador, porque el 98% de la gente no tiene ni puta idea, porque os he dicho que ni un abogado, un abogado de carrera, laboralista, que se dedica a temas de trabajador, no tiene ni puta idea de esto. Varias asesorías, tampoco había hecho esto nunca. Y a la que fui, me dieron pasos y encontré una que ya por fin me dijo tienes que ir aquí. Bueno, pues hicimos... Hice todos los trámites online porque, claro, para llegarte a ti la acreditación, el número de la identificación para tu código de internet tiene que ser el ordenador tuyo de tu casa. Suponiendo que tengas ordenador, que hay hogares políticos españoles que vivís en frutopía, hay muchas casas de personas, como mi madre, por ejemplo, jubiladas, todos los vecinos de mi pueblo. Es que nadie tiene un ordenador en casa. ¿Cómo vas a hacer un trámite electrónico si no tienes ordenador? Yo tengo ordenador. Vale, pues, entonces para que tenga yo mi DNI tiene que llevarme la identificación a la IP del ordenador mío entonces para que me descargase. Cuando lo descargase, la IP lo tenía que hacer desde mi ordenador. Entonces fui a la asesoría y la chica esta me explicó los pasos que tenía que dar. Me pidió cita para que lo sacase en la seguridad social. Entonces, yo días después fui a la seguridad social con una clave que había solicitado por internet que me habían mandado el correo electrónico pero que luego tenía que llevar a una sede física también lo podéis hacer online pero como tampoco teníamos ni idea de cómo hacerlo dije, bueno, lo más fácil pides cita previa voy pides cita previa voy voy me presento allí que soy yo que el que le pide para saber que te dan el DNI y tú yo y no se lo dan a otro entonces digo yo DNI tal y mira mi DNI este DNI y este soy yo me ve ah, pues dices sí, pues eres tú entonces te vamos a mandar la clave a casa la de la asesoría por teléfono dándome instrucciones paso a paso ella en su ordenador yo en el mío para, oje punto uno punto dos esto lo conté en otro vídeo anterior porque llevo cuatro meses cuatro meses para cobrar una cuatro meses para cobrar una puta factura cuatro meses que se dice pronto bueno el primero fue sacar el DNI electrónico el segundo fue ir a la seguridad social el tercero ya con mediación después de recorrer a abogados entonces me llegó el chisme a casa vale hago el prazo y hago todos los papeles y dije por fin voy a acceder al portal de la Junta de Castilla y León logro accedo no tenía ni puta idea porque el certificado digital una vez que me llegó que esto tardan semanas ya ya llevaba meses de papel meses o sea que igual empecé yo que sé en mayo a tramitar y estamos en noviembre y todo esto es la de Dios es Cristo no para cobrar una puta factura para cobrar una puta factura tú imagínate que eres una empresa y y trabajas con doscientas facturas al mes yo que sé por decir algo tú imagínate si tardas cuatro meses para una para cobrar doscientas suerte que todos no son administración ni buena gracia yo puedo ir a una tienda y le digo mira factura toma doscientos euros y me los dan y se acabó joder que es una puta factura presentas papelito y cobro ya está no 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 me tengo que dar de alta en el DNI electrónico ni ir a la seguridad social ni volver ni ir a la CIL ni volver no sé qué la asesoría la gestión el abogado y la de Dios pues tuve que ir todavía o sea cuando ya tengo todos los papeles entre los portales la junta ya tengo mi mi clave mi acceso mi DNI electrónico mi acreditación no sé qué de repente me pide una contraseña de usuario que no tengo entonces una vez que tenía ya la factura en PDF la prueba de el anuncio la portada todos los requisitos ellos que te pedían para demostrar que ya les había mandado el periódico que tenía la publicidad el anuncio lo podían ver ellos y la factura se la podía haber mandado el papel me haces una puta transferencia y se acabó como hace el 90% al que no se la cobro más no se la cobro por transferencia bancaria o me pagan ellos o la cobro yo a su cuenta no, no pues todavía que no tengo la clave de acceso entro bajo un impreso le relleno un impreso y como no sé no sabía tramitarlo online porque yo di puta idea para que me dieran tengo una clave para que pueda yo acceder para poder subirles el pdf o sea ya tenía todos los papeles después de estar dos o tres meses ya tenía todos los papeles les voy a presentar la factura ya tengo todos los requisitos que me porque me dicen paso uno paso dos paso tres paso cuatro vale de los primeros solicite paso uno paso dos y paso tres ya solicite voy al otro paso uno paso dos paso tres y llego al otro paso tres y cuando voy a acceder no me deja porque no tengo tenía que contratar o consultar o pedir una contraseña y ahora digo como cojo la piel entonces me descargué el impreso lo rellené papel pdf lo descargué y me dice puede presentarlo usted en el x oficinas de la junta de castilla y león no sé qué voy voy a la bañeza voy al es decir que es la oficina del paro de empleo en cada comunidad autónoma se llama de una manera porque esto es el el cristo y el tocame roque ahora decían un periódico que para 2026 por fin vamos a tener oh gran loro la tarjeta sanitaria que vas a poder ir a por una puta receta estés aquí o en el país vasco joder que loro eso lo tenía mi padre en 1980 en el 87 cuando venía de vacaciones a león al pueblo iba con la tarjeta de la seguridad social no me acuerdo insaluz me parece que se llamaba antes la cartilla de toda la puta vida una cartilla en papel plastificado o sea forraba se llamaba así la de la seguridad social y pedían la tarjeta en león o en barcelona no pues ahora mi padre era transeúnte y tenía que ir al centro de salud para solicitar no sé qué de transeúnte para que le hicieran un punto pichazo para el centro ojo eh ojo para hacer una prueba de mierda tenía que solicitar tuve que ir yo al centro de salud de la bañeza a 14 kilómetros imagínate que no tienes coche porque no hay autobuses para hacer el puto papeleo esto es la bueno dicen que para 2026 volvemos a tener algo que teníamos en 1987 y que ya las recetas de la cartilla de la tarjeta que van a unificar las 18 las 17 comunidades autónomas pero que irían crear una decimoctava virtual y entonces vamos a tener todos los 18 sistemas sanitarios de puta mierda centralizados en una para que cuando yo vaya a otra punta de España pueda pedir mis recetas y eh que estamos de locos 18 comunidades autónomas que por el mira box y quitarlas lo mejor y ahorrar dinero y políticos lo que han gastado en chorradas que a mi que cojones me da igual que el médico se llame sacil o saquidecha me importa tres cojones lo que yo quiero es que me atienda un médico y que cuando vaya a la farmacia me den mi receta y que me haga la prueba del síndrome mi padre se la pueda hacer mi padre y mi madre no sé qué aquí en Barcelona y que nos atienda el médico porque pagamos la seguridad social y somos españoles aunque seas vasco joder sí vasco eres español no te conto que los cojones transferencias y estado progresional estos progresistas están alarquistas bueno no me enrollo vuelvo que me ha llegado la contestación esto ya lo solicité en agosto presenté el impreso tuve que ir otra vez a otra oficina de el de lecil esta vez y llevé mi mi impreso relleno se lo firmé delante de la señora le mostré el del de i este soy yo del de i yo yo soy este es este del de i mi cara mi cara hice mi firma mi firma del de i este soy yo acríe de tal hostia que me llega dos meses después que no me he podido identificar coño digo la funcionaria tuya me vio el dni delante el papel lo firmé delante de ella que por cierto la de la oficina ni puta idea porque no había presentado eso nunca o sea ni los propios trabajadores tienen ni puta idea de los impresos que tienen que hacer porque no habían hecho eso nunca en su puta vida yo no sé ya es que me cabrean le dije esto es una puta estafa que no me quieres pagar la factura que joder es una puta factura de mierda que cobro dos en cinco minutos voy pum pum y cobro este dinero en cinco minutos no necesito cuatro meses joder luego dicen que la burocracia no sé qué bueno que me llega la respuesta de que no me que no me he identificado y dije joder me vio la funcionaria en persona con el DNI yo que más identificación necesitas me vio presentó mandó el impreso y me tenía que haber llegado me tenía que haber llegado la puta contraseña y el nombre de usuario que me tenéis que dar para acceder a la puta página para poder acceder a la puta administración electrónica para daros por PDF la factura y todos los documentos que me pedís y no puedo mandar a los putos documentos que me pedís que esto coño antes cuando yo empecé con el periódico mi negocio me da importe la mierda que tengas de negocio cogías un sobre de correos mandaba la factura en un papelito te les llevaba la factura y te la ingresaban al número de cuenta y se acabó no necesitaba cinco meses de papeleos y de locuras y de pagar un abogado un asesor y trámites para cada que he tenido que ir cuatro veces a oficinas del gobierno para presentar toda la documentación que espera que no me lleguen más en fin ya tengo DNI en un ordenador una clave para solicitar el DNI un no 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 sé qué del insular y pa no sé qué pero eso no me valía para solicitar para poder acceder para subir para poder presentar para enviar la documentación que me requerían a portada porque eso solo me valió la clave y la primera otra silla de usuario para solicitar yo la documentación para que me dieran a mí el primer papel que era el documento electrónico y una vez que tenía ya mi identificación electrónica que tuve que llamar junta gracias a Dios tienen unos tíos súper simpáticos y me fue diciendo paso a paso porque mi ordenador no se había descargado el certificado digital que ya me lo habían concedido porque no sé qué del Macintosh de los de seguridad entonces no me lo había descargado porque tenía que darle a autentificar y descargar y quitar no sé qué no sé cuánto y para poder ya instalarse el ordenador porque todavía no lo tenía instalado una vez que lo tenía instalado ya pude hacer un trámite pero cuando quise hacer otro trámite me podía otra contraseña y otro número de estudiario que yo no tenía porque no me lo habían facilitado yo no sé qué entonces esta vez tuve que ir a decir ya presenté la documentación y estuve una hora allí y una hora la puta ineficacia de la burocracia de la administración es que la tía no tenía ni idea y trabajaba allí y vio el impreso de la junta hecho y dice yo no sé y tuvo que entrar al despacho de la gente y dice yo tampoco y ya no sé cómo se enteraron o solicitaron y al final me lo tramitaron y joder agosto septiembre octubre ya uno de octubre le dije no me ha llegado la puta contraseña dijo en mes y medio para contestar para mandarme un email en fin llamo y que no que la oficina de decirle la bañeza había dicho que no había si dice coño a qué presenta documentación puso la casilla presenta aportada documentación más documentación es que no te estás identificado y yo como que no estaba yo delante de la señora y lleven mi DNI mi DNI mi cara mi rostro mi DNI y mi firma porque le firmé delante de ella mi DNI mi firma yo soy yo lo presento mándame la puta contraseña porque no sé qué trámite faltaba llamo al al 012 me pasan de departamento a otro departamento de otro departamento a otro departamento y el otro departamento por fin me atiende y me dice que para eso necesito saber yo que de dependencia de la distancia de la burocracia de no sé qué me había hecho el contrato y ya se nota la presidencia no sé qué económica hacienda y tal entonces me pasa no sé qué y me da un número de teléfono porque ya sabe que el número de teléfono va a darme para hablar yo con el departamento que me corresponde entonces llamo a ese departamento que me responde no me contesta ni Dios llame varias veces sonaba como que me decolgar y de repente cuando iban a descolgar ya no descolgaban y la primera vez se me cortó la segunda vez ya tiraba aquello le puse manos libres aquello sonaba pero nadie cogía afortunadamente me dio una dirección de correo electrónico entonces mandé la carta diciendo oye me ha pasado esto porque he ido a esto he pedido esto y llevo un mes y medio esperando que me manden la contraseña para poder acceder que yo entré ya al portal porque ya tengo el certificado de digital ya puedo demostrar mi identificación con el certificado de digital y entonces puedo subir la factura que era eso subir la factura en PDF que no quería hacer otro trámite mandaron la puta factura que la hubiese mandado por correos pero no se halle y me dicen que que había fallado esto y que no me habían logrado contestar y que no sé qué que el 20 de agosto de septiembre y ya no sé de qué mes que me dieron la respuesta y dije a mí no me ha llegado respuesta ninguna que me habían mandado un correo electrónico y me dijo joder el tuyo me ha llegado esta misma mañana porque te he contestado y en media hora una hora me has dado tú la respuesta el otro no me ha llegado que me que no me había aportado documentación y el papel el impreso pone que he presentado la documentación está marcado por la la chica de la vuestra que trabaja para vosotros y dice que sí he aportado la documentación requerida he venido yo con el DNI mi puta cara mi propia jeta había mostrado mi rostro DNI rostro entonces ya estaba identificado y lo único que me tenía es que mandar estos datos oye que que me llega la respuesta de que entonces dije joder que necesitáis más que cojones necesitáis más para decir que soy yo si he ido yo en persona mostrando mi DNI delante del funcionario para que digas este soy yo me ves me ves foto yo Emilio tal que coño para otras cosas para pagar una vuelta de tráfico para pagarles a ellos enseguida oye para cobrar de ellos es otra cosa ¿no? tres meses cuatro meses esperando para poder mandarles la factura que esta es otra que todavía caducará el plazo y la factura sin cobrar bueno me contesté ya por la tercera vez o sea tres respuestas envío de email para mí envío de email para allá respuesta para acá y envío para allá y respuesta para acá y me dicen que bueno que van a estudiar otra cosa para ver si puedo ya mandarle la factura de otra manera administración electrónica en teoría es para simplificar la vida de las personas le dije joder que soy una persona discapacitada y todavía yo sé manejar un ordenador a veces me tienen que ir diciendo pincha aquí paso por paso por teléfono la gestoría o el otro de la junta abre esta ventanita ve la pestañita pásala pincha en este lado pincha en el otro me tiré media hora y luego otra media hora y me río una hora pincha la pestañita pincha la pestañita y me iba diciendo en qué pestañita tenía que pinchar y ya así paso por paso me pasé media mañana para hacer un puto trámite de burocrático de nada que no me resolvió nada dos días perdiendo toda una puta mañana de trabajo al teléfono para hacer una cosa que era antiguamente me hicieron una factura y mandársela a la administración le llegaba por correo y cuando eso te la pagaba y te regresaba no no pues todavía no hice el trámite de poderles mandar yo la factura y espera todavía que pueda coberle algún día pero esto me recuerda a mí como el ayuntamiento de enoja que me vio le vio al policía a mi madre tal que se había sentado en el banco y que se había manchado el pantalón de pintura y le pidieron 400.000 trámites para demostrar ojo que le vio un policía local municipal y estaba de testigo y al final declaró que sí que se había manchado mi padre porque se había sentado porque habían quitado el cartel de pintura fresca después y no estaba ya seco entonces mi padre se sentó y se manchó el pantalón y a la puta basura seis meses de cartas de trámites con la administración para luego no cobrarla para no cobrarla y eran 50 puntos euros a lo que valía la ropa el pantalón de mi padre y el de mi madre bueno mi madre se me echó hasta las bragas pero dijo a unas bragas de 10 euros o no no se lo coloco esto y mi pantalón el padre el pantalón de mi padre pues igual era una de carla furro bueno mi padre era de boda pero yo a veces tengo pantalones de 10 euros 15 euros tampoco no es que reclamase una cantidad desorbitada de 600 euros no no era una puta mierda de factura seis meses de cartas para allá cartas para acá impresos para acá y respuesta para allá impresos para acá y pruebas para acá manda todo que quería que aportase el certificado de el ticket de compra dice mi padre joder suerte a saber cuando he comprado yo ese pantalón para decir lo que o sea ¿cómo le ibas a mandar el justificante del ticket de compra de lo que valía el pantalón si el pantalón lo había comprado hace ya dos años y el ticket lo tiras luego de que te vale te piden cosas imposibles como Sánchez pedía a los pobres que anden en la calle que que le hicieran un trámite por ordenador para solicitar la ayuda de 200 euros si no tienen ordenador ni internet a mi madre le van a pedir a mi padre una factura electrónica o un trámite electrónica si no tienen ordenador ni internet ni conexión a internet ¿en qué mundo crees que vive en mi pueblo? ¿quién crees que tiene conexión a internet? que son agricultores el 90% de ellos no han visto un ordenador de su vida aquí hay ordenador de ayuntamiento y mi casa porque hago un periódico una revista local el resto no tiene ordenadores bueno si los chavales ¿y conexión a internet? ¿quién crees que tiene? mi madre tiene teléfono fijo ¿qué piensas? que tiene wifi o fibra o ADSL que no tiene conexión a internet y tienes que hacer el trámite facturación electrónica y no sé qué hostias puta mierda de administración oye ¿para cobrarte? luego pero para pagar mi madre bueno mi padre ha muerto y todavía sigue esperando que le paguen el pantalón al ayuntamiento de Noja muy buenos días el plato ensodio sin poco cosas dos en las formas Mas 6 y porque entonces ...! the heart ¿ em Gracias.